Se llevó a cabo la inauguración oficial del Campeonato Nacional Escolar Copa Bicentenario 2011, base departamento central, donde participan nueve colegios en las modalidades de handball, fuxal, fifa, voleibol y basquetbol, todos en la categoría masculina y femenina. En representación del ministro de Deportes estuvo presente el licenciado Cándido Arguello, director de Desarrollo Deportivo de la Secretaría Nacional de Deportes. Sí, en realidad son una competencia deportiva en cuatro modalidades de deporte colectivo y cuatro de deporte individual. Los deportes en que van a competir son voleibol femenino masculino, fuxal, fifa, femenino masculino, tenemos básquetbol femenino masculino y en los deportes individuales tenemos ajedrez, natación, atletismo y tenis de mesa. En representación de la gobernación de central y el gobernador Carlos Amarilla estuvo también la señora Alexandra Bugarim. Ustedes, los que vienen aquí a participar en este sitio de actividades deportivas, hacen que realmente nuestro trabajo valga la pena. Vale la pena ver jóvenes comprometidos con ellos mismos, con ustedes mismos, porque el que hace deporte lo hace primero por uno mismo, pero además le da satisfacción a sus familias y a sus colegios y a sus ciudades porque los representan muy bien a mí. Los colegios que participan en el presente torneo son los siguientes. Colegio Saturio Ríos, Instituto Sagrada Familia, ambos de San Lorenzo, Escuela Eusebio Florentín de Lambaré, Centro Educativo Sagrado Corazón de Jesús, Escuela San José, Escuela General Adrián Cara, Escuela San Roque, Centro Educativo SOS Hernán Gamer de Luque, Escuela Agustín Pío Barrios y Colegio Nacional Emilio Johansson de Villa Elisa. Colegio Saturio Ríos y Colegio Nacional Emilio Johansson de Villa Elisa.